Hola a todos. Antes de presentarme, me gustaría que hiciésemos un experimento. A ver, ¿cuántos de vosotros sabéis quién soy? Seguramente muchos no me habéis reconocido todavía simplemente escuchando mi voz, aunque sea una de las características que definen a una persona. Vamos a seguir con el experimento. Soy malagueño. Soy actor. Y periodista. ¿Nada? A ver, una última pista. Me llamo Antonio. Hola de nuevo. Soy Antonio de la Torre. ¿Cómo ha ido el experimento? ¿Veis lo difícil que resulta a veces acertar algo fuera de contexto? Pues esto es lo que sucede con las enfermedades raras, a pesar de que hay más de 3 millones de afectados en toda España. Por eso, quiero que recordéis tres cosas. Pueden ser raras. Pueden parecer pocos. No dejéis que sean invisibles. Os invito a que colaboréis con el proyecto de Sombra Doble. Pueden ser raras. Pueden ser raras. Para el evento de Sombra doble. Pueden ser raras. Pueden ser raras. Pueden ser raras. Pueden ser raras. Gracias por ver el video